En la orilla del mar, en la orilla del mar, pasala en piña morena, y cuando mira la mar, con su rostro de sirena, que oculta una pena, que tiene soltar. El sol se oculta en el agua, y la luz en el mar, se refleja en toda la tierra, y toda la tierra, en la orilla del mar. Amén en la orilla del mar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!